Bueno, me estoy grabando porque me estoy sacando una repartida, 12 kills llevo, y es en la temporada 6, así que si la gano, la supo, y va a ser la primera victoria de la temporada 6. Porque todavía no gané ni una, ayer creo que salió la temporada 6, no me acuerdo, ante ayer creo. Tengo que ir a la zona. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 No, no. No. Ahí hay uno. ¡Gas avanzando! ¡Nueva zona segura localizada! ¡Movimiento enemigo ahí! ¡Ahí! ¡En camino! ¡Movimiento enemigo! ¡Queda al menudo 5! ¡Termine el trabajo! ¡El gas está avanzando! Oh, dale Por donde ensino a la que estoy concentrado Por donde ensino a la que estoy concentrado Por donde ensino a la que estoy concentrado Y si, si Y si, si, si 16 bajas Bueno gente, si les gusto el video Denle like, suscríbanse, compartan, comenten Activen la campanita Y bueno, chau